los trabajos que están haciendo en las cimas Ok, chévere entonces si todos seguimos, vale Vanessa, mil gracias un gusto nuevamente Bueno, un gusto acá me incorporé un poco tarde, disculpen estaba en otra reunión así que, bueno no los voy a demorar mucho y comparto pantalla para mostrarles y contarles de nuestros sitios que son los que están más al sur en Santa Cruz y en Tierra del Fuego Ahí lo pueden ver bien Sí ¿Se ve? Sí, claro Hola Manu Bueno los responsables seríamos Pablo Luis Peri del INTA UNPA CONICET UNPA es la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y yo que estoy en el CADIC en el Centro Austral de Investigaciones Científicas en Tierra del Fuego y Pablo está en la provincia de Santa Cruz en Río Gallegos y bueno tenemos como colaboradores a Guillermo a Rosina a Juan Manuel y a Lucas pero por supuesto el grupo se va ampliando y va fluctuando de acuerdo a las posibilidades y a la presencia de más gente que se quiera sumar y que nos ha colaborado en los momentos en los que hemos hecho tanto la instalación como el primer remuestreo Nuestros sitios para ubicarlos ya saben somos los que estamos más al sur de la cordillera de los Andes la provincia de Santa Cruz es la última provincia argentina antes de llegar al extremo sur del continente y la provincia de Tierra del Fuego es la isla que sigue a continuación y la particularidad en relación a lo que están viendo hasta ahora de los sitios sobre la cordillera de los Andes es que aunque viene discurriendo de norte a sur en lo que es el continente cuando llega a la isla se tuerce y empieza a discurrir este oeste la ciudad de Ushuaia de hecho que está aquí cerca del extremo no sé si ven el mouse cerca del extremo de la esquinita del triángulo está del otro lado de la cordillera somos la única ciudad atrás andina y bueno esto abarca una gran diversidad de un gradiente muy amplio de latitud desde los 46 grados de latitud sur hasta los 52 en Santa Cruz y desde los 52 hasta los 55 grados de latitud sur en Tierra del Fuego los paisajes son muy variados la situación tenemos desde costas hasta la montaña con grandes masas de glaciares y bueno tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego y una importante cantidad de bosques cerca de la cordillera y en el caso de Tierra del Fuego casi en la mitad de la provincia estas dos imágenes están remarcando donde están nuestros sitios Gloria específicamente en el caso de de Santa Cruz está al sur del lago Viedma si se fijan en la imagen donde están la provincia dividida en zonas son las zonas ecológicas con los distintos colores si bien es difícil imaginárselo pero estaríamos en el sitio de Santa Cruz la característica que tiene es que está en la estepa no es un sitio que está específicamente en la montaña tenemos cimas son unas especies de sierras con bastante altitud por supuesto no es la misma que las que ustedes estaban mencionando para los sitios de más al norte pero es importante y se tiene una una fuerte influencia de la temperatura y bueno esto surgió como una una desviación un poco de lo que es el típico ambiente que se muestrea en los sitios Gloria de montaña pero hablando con distintos referentes sobre todo con Harald Pauli se llegó a convenir que era muy interesante poder hacer muestreos en este tipo de lugares y por eso se eligieron acá por otro lado pensar en encontrar una cima con las características idóneas como decía Petra hoy para hacer un muestreo cerca de toda esta masa blanca que son terribles glaciares y unas montañas muy abruptas es casi imposible entonces bueno esta es una forma también de tener un sitio Gloria al sur y bueno con sus particularidades que ya vamos a ver y en Tierra del Fuego se lo citó está al oeste de perdón al este del lago escondido en un paraje muy cerca de una escuela que se llama Entre Ríos es la montaña que está detrás de la escuela y está al sur del lago Fañano aquí está la ciudad de Ushuaia para que la puedan ubicar mejor el tipo de vegetación que rodea este sitio Gloria que está así sobre una cadena montañosa es el bosque a diferencia de lo que es en Santa Cruz bueno y aquí pueden ver abajo algunas especies bastante bonitas desde el punto de vista del estético digamos que bueno son muy pequeñas y difíciles de encontrar pero están presentes en estos sitios en términos generales hay distintas actividades productivas que se hacen tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego que van desde aprovechamiento maderero extracción de petróleo a ganadería hay por supuesto actividades recreativas presencia de especies exóticas pero en las cimas específicamente donde nosotros estamos trabajando hay pocos impactos los impactos los más representativos en Santa Cruz es una ganadería estacional y bastante ocasional no suelen andar los animales por las zonas más altas aunque hay rastros y presencia pero no se ve que es un uso intensivo y en Tierra del Fuego lo que se ha observado es sobre todo actividades recreativas ocasionales como está cerca de esta escuela que les decía hay tránsito de gente que a veces sube porque bueno obviamente la vista desde ahí arriba es bastante bonita y se han encontrado algunos restos de presencia humana desperdicios o basura básicamente y también pintadas que es lo típico en los lugares donde hay piedras y sube gente lamentablemente pero bueno en general no es un impacto continuo ni y tampoco son áreas protegidas Santa Cruz el sitio de Santa Cruz está dentro de una estancia que se llama Santa Teresita y el sitio en Tierra del Fuego está en toda la zona son terrenos fiscales o sea son de la provincia las las cumbres que conforman nuestros sitios son tres en lo que es Santa Cruz que varían entre los 814 metros de altitud sobre el nivel del mar hasta los 1085 y en Tierra del Fuego son cuatro que por supuesto como está en mucha menor latitud las condiciones se alcanzan a menor altura igual en Tierra del Fuego la cordillera no llega ni a los 2000 metros las cumbres más altas sin embargo las condiciones tuve la oportunidad de estar en Colombia son muy parecidas algunas de las ecosistemas que se dan a gran altura en el norte de América de Sudamérica y bueno como podrán apreciar en la fotografía se ve que la vegetación es bastante diferente sobre todo en Tierra del Fuego se ve un gradiente muy marcado y permite identificar con muchísima claridad en un rango de altitud muy pequeño pero se ven las diferencias que van desde el piso inferior alpino inferior o subalpino hasta el nival en cambio en Santa Cruz las diferencias no son tan marcadas pero la vegetación es muy diferente sobre todo entre las cumbres más bajas y la más alta la distancia que esto es para que más o menos se ubiquen en forma vista desde arriba en realidad las cumbres de Tierra del Fuego están a una poca distancia las más lejanas entre sí a poco menos de dos kilómetros en cambio en Santa Cruz están bastante alejadas y esto significó el problema o la dificultad con la que nos enfrentamos en el momento de querer instalar la cuarta cumbre que por un lado era irnos de la zona de influencia o alejarnos demasiado desde nuestra percepción y desde lo que pudimos ver de cómo respondía el clima y además las otras cumbres o cimas que había cerca copiaban un poco las mismas actitudes que estábamos ya evaluando así que decidimos no instalar una cuarta cumbre y en los dos sitios se hicieron la línea base y el remuestreo la línea base fue en el 2013 y el remuestreo en el 2018 en Tierra del Fuego y en Santa Cruz la línea base fue en el 2014 y el remuestreo en el 2019 simplemente les muestro unas imágenes de las vistas bueno me voy a extender un poquito también porque todos lo hicieron y además son dos sitios así que muy breve pero algo más me voy a extender tenemos unas vistas desde la montaña acá pueden ver el glaciar del lago Viedma que se llama el glaciar de Viedma también con los distintos tipos de vegetación donde predominan a veces un poco más de arbustos y en otras situaciones no tanto y esto es en Tierra del Fuego donde se ve el límite el triline del bosque que está alrededor de los 600 metros dependiendo de la orientación y el tipo de vegetación esto es hacia la cumbre 4 la más alta y esto es en la cumbre 4 donde es básicamente muy rocoso y cubierto de líquenes con muy poca vegetación herbal tal vez en la anterior solo en dos diapositivas de anteriores ese es el límite del triline acá se ve sobre sobre la izquierda de la fotografía hasta ahí llega el límite y acá está una de las cumbres la cumbre 3 y es ahí y ese manchón verde de la izquierda ese es el límite ¿no? esto de la izquierda sí esto es bosque todo hacia abajo hasta el lago es bosque ¿y esa transición tan abrupta es así? sí qué bestia son bosques y el pastizal es como bueno todo esto está cubierto por vegetación muy rala así en la cumbre más baja hay un poco más de cobertura de vegetación pero hacia la cumbre más alta es muy poca la vegetación y el límite es muy abrupto ¿puedo preguntar de qué especie de árbol estamos hablando de en Tierra del Fuego predomina Notofagus pumilio antártica y betuloides que son la lenga ñire y el guindo o coihue de magallanes hay otras especies arbóreas pero están en lugares más particulares sobre el canal y son especies como acompañantes del bosque de Notofagus que es el bosque predominante en Tierra del Fuego en Santa Cruz el bosque incluye a estas especies pero también tiene otras como los pigerodendrum u otras especies que no se despedestan en Tierra del Fuego o sea la línea 10 de cumbre de la sección cimera está súper cerca del treeline está un poquito cerca ahora les voy a mostrar bueno esto es la vegetación acá hacia la izquierda está la cumbre 1 y acá estamos yendo hacia la cumbre 2 que es esta es muy pequeña y esta es la 3 no hay mucha diferencia de altitud ya vieron ya les mostré entre la cumbre 1 y la 2 así que la vegetación es un poco más rala acá arriba pero la la cumbre 1 que está cerca del del treeline está dominada por este tipo de vegetación en cojines que son bolax y azorelas más que nada bueno y yendo algunos datos por ahí un poco más específicos este es el les muestro del 1 por 1 del reglamento de los cuadrantes porque no no hicimos no tenemos completa la determinación de especies de de las áreas y meras es un poco mayor obviamente que las de los cuadrantes pero bueno están alrededor de 60 65 especies en Santa Cruz y poco más de alrededor de 40 especies en Tierra del Fuego no son muchas especies a diferencia de otros sitios son solamente las vasculares nosotros no hemos trabajado ni con musgos ni con líquenes no tenemos expertis todavía para hacerlo nos encantaría pero nos supera realmente digamos que la botánica del grupo soy yo y soy ingeniera forestal así que me la defiendo bastante bien pero no tampoco soy experta y tenemos la posibilidad de consultar con algunos especialistas pero no hay mucho mucho acceso mucha gente que haya venido a trabajar o mostrar por acá así que bueno se hace lo que se puede y esto era simplemente para mostrarles que en las tres cumbres que estamos teniendo hay una gran cantidad o sea un cierta en Santa Cruz una cierta cantidad de especies compartidas nueve respecto de las exclusivas que serían las que están en la parte externa de los círculos pero en la cumbre cuatro tenemos muchas especies exclusivas o sea que están solamente ahí que no se ven entre las otras cumbres y realmente son especies esta es de la que está a 1.085 metros de altura sobre el nivel de mar y son bastante particulares específicas del lugar en los registros aparecen citadas casi como que exclusivamente se las vio ahí así que estas son muy interesantes bueno las familias dominantes son Nasteraceas con 14 especies Hipoasia y el género con más especies es Nasovia estas son algunas fotos simplemente para que vean cómo se ven es un Cenecio el Nei esto es la Nasovia de Arwini hemos tratado de hacer registros fotográficos de casi todo pero bueno cuesta encontrar poder sacar buenas fotos acá tenemos la Nasovia glomerulosa rodeando una mata de 20.000 espegasini espegasiniana perdón esto es como se ve un Bollax florecido las poáceas bueno esto no me voy a detener mucho simplemente para que vean un poco y en Tierra del Fuego ya les decía tenemos menos especies en los cuadrantes de uno por uno encontramos 30 también las familias dominantes son Asteracea y Poasia con menos cantidad de especies pero a diferencia de lo que ocurre en Santa Cruz acá se ve como un ensamble anidado de especies que se va achicando hacia las cumbres acá están graficadas la cumbre 1 y 2 que son las más parecidas como decía porque están más cerca juntas respecto de la 3 y la 4 y el ensamble de la cumbre 4 tiene 9 especies en total respecto de las 21 en la cumbre 3 y 24 si sumamos las de la cumbre 1 y 2 o sea que cada vez va siendo más restringido sin embargo hay una especie en particular esta que es exclusiva que aparece solamente acá no son las 18 que aparecen en Santa Cruz pero bueno hay una que solamente aparece en la cumbre 4 en tierra de fuego y acá pueden ver también algunas fotos esto es cerca de la cumbre 1 por eso se ve así tan tan cubierto de vegetación y bueno voy pasando los cenecios algunas de las gramiñas también perecias más asteráceas algunas rosáceas y bueno muy brevemente también algunas de las cosas que hemos estado analizando algunos resultados son respecto de las temperaturas del suelo esto muestra más que nada las diferencias en las 3 cumbres respecto de las curvas con algunas cosas que todavía no sabemos explicar muy bien pero por supuesto disminuciones en el invierno mucho más acentuadas de la temperatura en el suelo en la cumbre más alta y una una tendencia en el tiempo de lo que llevamos midiendo desde 2014 hasta 2019 en este caso esto es para simplemente ilustrativo de cómo van variando entre las cumbres hay una disminución desde la más más bajita hacia la más alta disminuye la temperatura y también hay una ligera tendencia al aumento muy leve de la temperatura entre años y respecto de las riquezas y la cobertura esta es la riqueza para Santa Cruz y la cobertura para Santa Cruz la riqueza de Tierra de Fuego y la cobertura para Tierra de Fuego en general hubo una tendencia a registrar mayor riqueza y mayor cobertura en los promedios por los cuadrantes en el remuestreo comparado con la línea base y bueno otros análisis que hemos hecho ha sido comparar los ensambles de las distintas especies respecto de las distintas cumbres y las orientaciones en los dos muestreos en el caso de Santa Cruz lo que encontramos fue que los ensambles de la cumbre más alta se diferencian mucho de las otras hay un encuadrimiento respecto de los muestreos los símbolos llenos son los de la línea base y los símbolos vacíos son los del remuestreo y hay una pequeña diferencia a veces más grande a veces están más cercanas casi como acá los triangulitos azules están casi ensimismados uno sobre otro pero bueno es muy en este caso hay una fuerte influencia de las orientaciones y resulta que tanto en la cumbre 2 como en la 3 de Santa Cruz la orientación este es más parecida entre sí independientemente de la altitud que respecto de las norte-sur y oeste que también son más parecidas entre sí pero tienen cierta diferenciación en cambio acá quedan más mezcladas y en Tierra del Fuego no se ve más claro el gradiente altitudinal la cumbre 1 y 2 quedan más cercanas entre sí la 4 que es la roja queda bien separada y la que tiene un comportamiento muy muy llamativo para nosotros es la cumbre 3 que abarca en sus distintas orientaciones todo el gradiente desde las cumbres más bajas hasta las cumbres más altas o sea muestra todas las situaciones y este fue un análisis que hicimos cuando hicimos la línea base el primer muestreo respecto de las diferencias entre los desniveles y cómo varían pero bueno no lo repetimos tanto en riqueza como en cobertura para todavía para los otros para el remuestreo ni tampoco lo hemos analizado para Santa Cruz así que eso lo comentamos cuando lo hagamos y bueno muchas gracias por haberme escuchado y por supuesto no dejar de mencionar a a los distintos y variados equipos que nos han ido acompañando a lo largo de los años y que han permitido que estas mediciones ya han sido posibles y eso es todo bravo muchas gracias perdón por se fue muy rápido pero todo un mundo diferente sí no sé si alguno de los otros co-equipers quiere hacer algún comentario